Bueno, lo otro que ya está en marcha, que me parece que es importante para todo el pueblo de Salto, es la digitalización del servicio diagnóstico, por imágenes en el hospital. Esto fue realmente... es importantísimo. Ya todas las áreas de la municipalidad están provistas con esta digitalización. El vecino puede tener, o el paciente puede tener la imagen al instante, y por supuesto los médicos también. Está aplicada a los distintos sectores, empieza el sistema por imágenes en radiología, y está aplicada a los distintos, a la guardia del hospital, a pediatría, a cirugía, terapia intensiva, etc. Es decir que es un adelanto, lo hicimos con plata, esto fue alguna plata que vino de la provincia que no alcanzó, que fueron 850.000 pesos, más plata que aportó la municipalidad de Salto también. Otro de los temas, ¿tiene que ver con esta denuncia que realizó, a cuenta que ha sido amenazada, usted aquí en el municipio, qué nos puede decir? Hay una denuncia penal, un vecino de Salto que ya tiene antecedentes, vino a la puerta de mi despacho y me dijo que me iba a pegar un tiro. Ya una vez me había sacado un revólver en la escuela número 7 y bueno, y ahora cree que quiere proceder a pegarme un tiro. Ya hice la denuncia penal pertinente al caso, estoy tomando los recaudos necesarios, agradezco por supuesto la buena predisposición de la policía local, de la ayudantía del fiscal, de mi secretario de seguridad que están trabajando sobre el caso.